Música A Tatiana Bilbao el proyecto arquitectónico que más le ha entusiasmado ha sido el Jardín Botánico de Culiacán, donde comparte el espacio vegetal con la obra de artistas contemporáneos. Un periodo durísimo para la arquitectura en México de los 80s a los, digo de los 75s a los 95s, 2000s, muy duro, ¿no? En donde no había trabajo, entonces pues no había despachos que podían realizar nada, que hubo muy pocos que sobrevivieron, muy, muy poquitos. Y entonces cuando se estabiliza y se pone la arquitectura más de moda de alguna manera, y empieza a haber más oportunidades para los arquitectos, pues entonces empezamos, justo es cuando yo salgo de la carrera y empezamos a tener muchas oportunidades los jóvenes de hacer muchas cosas, ¿no? La ciudad es multicultural y si nosotros no somos multiculturales desde el inicio, pues no podemos responder a una sociedad así, eso es lo que yo creo, ¿no? Profundamente. Música 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 Música